Hola, hola bellezas, ¿cómo están? Espero ustedes se encuentren súper bien en sus casitas Hoy me estaba preparando para arreglarme, ya estoy vestida, peinada Y dije, bueno, ¿por qué no grabar mi maquillaje diario? Este maquillaje es el que más hago y utilizo en la semana Es uno de los maquillajes favoritos, o sea, yo amo todo tipo de maquillaje Pero de acá hacia un tiempo he estado mucho usando la piel, entre comillas, como más natural No usar tanto maquillaje, no usar base en mi rostro Sino que usar en las zonas que realmente quiero cubrir y no todo mi rostro Porque así me siento más cómoda conmigo misma y usando el maquillaje Y bueno, yo como ustedes vieron en la intro, yo ya tengo mi carita lista, lavadita, con crema, bloqueador O sea, ya la tengo lista y mis cejas ya están hechas Yo tengo un video de cejas de cómo hacer las cejas naturales Sin tanto rollo, nada por el estilo, algo sencillo, fácil Así que abajo en la cajita o aquí en la etiqueta se los voy a dejar Solamente ahí vamos a estar usando dos productos Y de hecho es así como me llevo haciendo mis cejas por mucho tiempo Y créanme que no necesitan tanto producto de cejas para tener unas cejas como bien bonitas Así que si quieren ver el video de cómo me hago las cejas las invito a ese video Va a estar aquí abajo o va a aparecer por acá en una etiqueta Y ahora sí ya podemos comenzar Yo voy a estar utilizando un primer A la fuerza no tiene que ser necesariamente tener un primer Pero yo en mi caso lo tengo así que por eso lo voy a usar Pero si no lo tuviera no lo utilizaría Así que yo voy a estar tomando este Que es un primer de ELF Ya se borró ahí Es lo único malo de los empaques cuando traen letras Y chocan con otros productos que se borra todo Y se ve como que fuera muy muy viejo Pero voy a estar usando este primer Y voy a estar usando poquito No voy a estar usando mucho ¿No ven? Eso es todo lo que voy a usar Porque es aquí donde yo voy a aplicar productos Digamos que lo voy a concentrar más en esta zona Entonces solo en esta zona lo aplico Una vez ya colocado el primer Lo voy a dejar un ratito a actuar ahí Y mientras tanto voy a hacer mis ojitos Y en los ojos bellezas voy a hacer algo súper sencillo Súper fácil De hecho creo que es una de las cosas más sencillas y fáciles que he hecho en mi vida Al maquillarme Como les digo estoy muy fan con los looks muy naturales Nada tan elaborado Entonces yo voy a estar aplicando un poquitito de mi base Para emparejar un poquitito el tono Ahí Solo como un poquitito Más que nada es como para emparejar Si es que tengo un poquito más oscuro Si tengo alguna rojeza ¿No ven? Que se empareja bastante Solo eso Hacer lo mismo del otro lado Y ahora me estoy arreglando Porque yo me arreglo para estar acá en mi casa Para verme linda Porque uno se tiene que arreglar No para el resto No para lograr algo No para una foto Sino que primero uno se tiene que arreglar Por uno mismo Cuando ya uno se arregla por uno mismo Ya te puede sacar mil y un fotos Y toda la cosa Yo en mi caso antes No usaba maquillaje Para estar aquí en mi casa Yo de hecho decía ¿Para qué voy a usar maquillaje Si voy a estar aquí en mi casa? O sea no viene al caso Pero He reflexionado mucho He pensado mucho en las cosas Entonces ahora disfruto maquillaje Me quedo arreglada todo el día Y me encanta Aunque yo esté en mi casa No importa Quiero verme linda Aquí en mi casita Así que por eso Me arreglo Entonces hoy como me quería arreglar Les estoy mostrando este maquillaje Que es el que suelo usar Cuando me arreglo Y estoy acá en casa Lo siguiente que voy a estar tomando Va a ser una sombra En crema Y voy a estar tomando Esta de acá Que es de la revista Ori Flying Es un tono como No sé Como tipo moradito Esta es una sombra en crema Y esta es muy bonita Y esta yo la voy a estar usando Como base para la sombra Que utilizo Que voy a utilizar Entonces Una vez ya aplicado esto Voy a aplicar La sombra en crema Por todo mi ejito Lo voy a extender Un poquito hacia arriba Así Como marcando ahí Mi cuenca ¿No ven? La marqué Y la subí Un poquitito Y con mi dedito Me voy a ayudar A difuminar Para que no quede Marcada ahí Sino que ahí Me ayudo A difuminar Un poquitito Y antes de que esto Se seque Voy a estar tomando Esta sombra De Catriz Que me encanta Porque es muy ligerita Muy Bonita De hecho Dejo un leve destello Que a simple vista Aquí no se nota Pero en fotos con sol Se logra anotar Ese pequeño destello Como rosita Les voy a estar Dejando una foto Acá De como se ve Para que ustedes puedan ver Y bueno Con mi dedito Voy a estar sacando Producto Y lo voy a estar Aplicando encima Para que se adhiera Y me dure Mucho Más tiempo En mi ojito Yo por eso Aplico Una base En crema Ay no ven Y todo con mis dedos O sea ni siquiera Estoy usando brocha Porque siento Que es más fácil Así Eso es todo Lo que voy a hacer En los ojos Ahora voy a estar Utilizando Mi máscara De pestañas Y yo voy a estar Tomando esta Que es amor A primera vista Ustedes saben Es una de mis favoritas Así que esta es la máscara Que me voy a aplicar Así que me la voy a aplicar Y vuelvo enseguida Porque creo que este paso Todos no sabemos Aplicar Máscara de pestañas Así que voy a omitir Este paso Solamente les muestro La que voy a estar Utilizando Y bueno Ya vamos a partilla Con el rostro Porque en los ojos Es lo único Que hago Así que voy a estar Ustedes yo creo Que esta parte Ya me la han visto En varios videos creo No estoy segura Voy a estar utilizando Mi corrector Que es este Que es el Fit Me En el tono 20 Lo he usado muchísimo A mi me encanta Y lo voy a estar Aplicando Aquí Acá Y también Voy a estar Tomando Mi base Que es la Fit Me En el tono 228 Y esta Yo la utilizo Para poder A bajar Un poco Al tono Al corrector Porque igual Es un poco Claro Para mi tono De piel Entonces lo que yo hago Es que saco Bien poquito Más que nada Para mezclar Y bajar un poco El tono Para que se parezca Más A mi tono De piel Y se acentúe Mejor Quede bien No quede tan clarito Ahí esa zona Entonces saco Un poquitito Y con el mismo dedo Lo aplico Encima Así Y con una brochita O con el dedo Voy a difuminar Esto Primero lo voy a hacer Con el dedo A toquecito Voy a ir Difuminando Así Para cubrir Un poco Mi sojera Ahí Que es lo único Como que tengo Así Ahí Y ahora paso A la brocha Y termino De Aplicar Este producto Como a difuminarlo Un poco Hacia abajo Y por los lados De la nariz Y no ven Así Y así Sin nada Entonces Solo cubro Eso Y a mi En lo personal Me encanta Me gusta Ahora Para sellar Lo que hicimos Con el corrector Y la base Voy a estar Utilizando Estos polvos Sueltos De Catrice Que son En el tono Yellow Tienen Subtono Amarillo Y voy a estar Sacando Un poquitito Aquí En la tapa Como ven Y con la misma Brochita Voy aquí A hacer así Y Sello Esta zona Para que se quede ahí Por mucho más tiempo Primero Voy a estar Tomando Estas gotas Oscurecedoras De Petrice Que ustedes saben Que yo la utilizo Para broncearme Mi rostro Cuando quiera hacer Un bronceado Como en crema Que se vea Como más natural Bueno Utilizo Estas gotitas Y la verdad Quedan Súper bien Para broncear El rostro Pigmenta muy bien No se corre Con nada O sea A mi me encanta Obviamente Es para oscurecer base Pero yo La verdad Lo probé Para oscurecer base Y no me gustó Así que Le encontré Ese uso Y me fascinó La verdad Entonces lo que yo hago Es que Aquí en mis manos Coloco Esas Bien poquito Porque tiene una Muy buena Pigmentación Y con una brochita Empiezo Como a hacerle así Para Sacar como El producto justo Necesario Y lo aplico aquí Donde por lo general Iría como el contorno Y el bronceador Con la brocha Que habíamos aplicado El polvo Voy a bajar Un poquitito Aquí porque Tiene mucha pigmentación Ahí Seguimos con el rubor En crema Y bueno Yo en este caso Tengo solo este rubor En crema Que era de Petricio Y lo voy a aplicar Onde generalmente Aplicaríamos rubor Que sería aquí Y con la misma brochita Que difuminé El bronceador Voy a difuminar El rubor Hacia arriba Y hacia atrás Seguimos con el iluminador En líquido O en crema Yo en este caso Voy a estar tomando Este iluminador De Natura Una Que es este Que me regalaron Un iluminador Súper sutil Pero yo obviamente Al aplicar productos En crema También aplico Productos en polvo Encima Para que se adhiera bien No se corra Y me dure Durante el día Entonces Primero todos los productos En crema Y después todos los productos En polvo Entonces ahí me aplico Y con el dedito Empiezo a difuminar A palmaditas Todo esto Voy a aplicar un poquito Aquí en la nariz Con lo que me haya quedado Ahí sí Y aquí difuminamos Creo que apliqué mucho Pero saben que es tan ligera Y tan natural Que se difumina Súper rápido Y no queda como Parchoso Sino que se difumina Súper bien No ven que se ve Muy natural Lo podía dejar así Porque se Como que saliera La piel Queda ahí Pero yo Por precaución Lo voy a sellar igual Con un iluminador En polvo Y ahora ya vamos a pasar A los productos Que están Son en polvo Que son para sellar Lo primero Que va a ser el bronceador Voy a estar tomando este Que me regalaron Hace muchísimo tiempo Todavía está bueno Le quedó dar uso Así que voy a estar tomando Ese bronceador Y obviamente vamos a Sellar lo que ya habíamos aplicado Con el bronceador Con el bronceador En crema Pasamos ahora Al rubor Y yo voy a estar tomando Este rubor De Jordana Que es en el tono 37 Lastimosamente Jordana se robó Me da mucha pena Porque de verdad Sus rubores Eran bastante buenos Y es lo único Que me quedó De cosmético De Jordana Así que cuando se me acabe Me da mucha pena Porque este Es uno de mis rubores Favoritos De hecho tenía otro Que se me acabó Que era como más cálido Y se murió Por la paz O sea se acabó Y me queda este Así que Qué pena Pero bueno Y obviamente Vamos a sonreír Y lo vamos a aplicar Aquí en la punta De la nariz Igual Y es bien poquito Producto que ocupo Porque como digo Los productos en crema Que utilicé Se adhieren Súper bien A la piel O sea A veces Ni siquiera Yo creo que Lo único Que sería como Necesario Sellar Es el rubor En crema Pero es porque El único Que tengo Pero hay varios Rubores en crema Que no necesitan Sellados Con un polvo En mi caso El iluminador Y el bronceador O las gotas Oscurecedoras De base De petricio Se adhiere Súper bien A la piel Y no necesita Ser sellada Porque ya lo he probado Sin sellar Y dura bastante Pero el rubor Como un poco más Oleoso O más cremosito Tengo que saber Sellarlo Entonces aprovecho El tiro de ya Sellar todo Con un poquitito Nada más Nada exagerado Para que la piel Tampoco se nos vea Que muy Con mucho polvo Así que no queremos eso Es como bien poquito Lo que utilizo Para hacerme yo Este maquillaje Y ya para finalizar Quedaría el iluminador Y yo voy a estar Tomando este Ustedes ya saben Es de la marca Beauty Pick Pan Es en el tono 03 Y bueno Ya como para finalizarnos Queda el iluminador Y voy a estar tomando Este Que es de la marca Beauty Pick Pan Es en el tono 03 A mi me encanta Es uno de mis iluminadores Favoritos Entonces yo voy a mezclar Esta parte de acá Que es la más clarita Y lo voy a aplicar Acá Donde iría el iluminador Y donde aplicamos El iluminador En crema Y miren Como se ve De potente Pero es que miren eso O sea Se ve Hermosísimo A mi me encanta También en la punta De la nariz Con lo que haya quedado En la brocha Y aquí Voy a hacer lo mismo Acá Y lo aplicamos Por acá Y bueno Así se vería El labial Que es en el tono Lolita De Kat Von D Y me siento más cómoda Me encanta Es que este Maquillaje Es uno de mis favoritos Las combinaciones O sea Me fascina Me encanta Y Ahora ya Como ya Para darle El toque final Voy a estar aplicando Solo un poquitito De máscara De pestañas En las pestañitas Inferiores Y estaríamos listos Con el maquillaje Y bueno Y esa Como ustedes pudieron ver Este es el resultado final De este bello maquillaje O sea Es que de verdad Yo estoy enamorada De este maquillaje De hecho estoy obsesionada Con este maquillaje Porque es lo que me hago Todos los días Y me encanta Y lo mejor de todo Al que el ser Colores como Rosita Claros Colores Nude Es combinable Con cualquier Color de ropa Así que Yo creo que Por eso también Me gusta Porque si me quiero Poner algo Rojo Me lo voy a poner Y se va a ver bien Si me quiero poner Algo no sé Verde También se va a ver bien Porque son colores Muy como Neutrales Porque son Bastante claritos Nada llamativos Como a mí Me gusta Espero que te haya gustado Este video Y si es así Te quiero dejar invitada A que te suscribas A mi canal Si no lo has hecho Todavía Te invito A que lo hagas En el botoncito rojo De aquí abajo A donde dice Suscribirse Para que no te pierdas Ninguno Pero ninguno De mis futuros videos Y ahora sí Me despido Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye